En el turno de la mañana hay un acatamiento del 85% y el 15% del presentismo. Hacemos referencia, por supuesto, a esta institución que tantas entidades funcionan, educativas. ¿Cómo ha sido la actividad? El comedor, por ejemplo, es una de las inquietudes que se nos presentaba. Bueno, el comedor hoy está en funcionamiento porque siempre se prepara, se coordina con el personal justamente de cocina. Ellos entre las 8 y media y las 9 de la mañana consultan sobre los chicos que nosotros conocemos, que van a venir a Chaparro o no Chaparro, vienen todos los días. Pero hoy también disminuyó bastante el tema del comedor. Esto tiene mucho que ver con que los chicos que tenemos nosotros en nuestra escuela son de los alrededores, de los lejos de la escuela, así que se trasladan generalmente en transporte. Dando cuenta de la realidad de los docentes y la población de los docentes hoy, la mayoría son del interior. Sí, así es. Son del interior, de los departamentos Diamante, Federal, Villahuay. Y dentro del departamento Paraná hay gente de docentes de Villorquiza, Cerrito, Seguí, Asencan, María Grande, Piedras Blancas. ¿Cómo hacen para llegar hasta aquí? Sí. Y bueno, algunos pagan un viaje por día, que es lo que pueden pagar, se vienen a dedo y se van en transporte público. Otros alquilan o pagan entre varios una traffic, una combi, y vienen y van. Y otros vienen y van en colectivo, en transporte público. Otro porcentaje alquila o comparte algunos espacios de la casa con compañeros que pertenecen también a la docencia de la escuela. Esperando, digamos, una propuesta superadora desde el gobierno en cuanto a este incremento salarial. Sobre todo también, otra de las cuestiones que se pedía es esto del transporte de los docentes, el porcentaje que ellos reciben por pago no les alcanza, digamos. ¿Cuánto sale un pasaje y cuánto es el subsidio a los docentes? Un pasaje a 50 kilómetros, y te hablo de lo que tengo conocimiento. La ciudad de Diamante está a 92 pesos, o sea que un docente por día necesita 184 pesos para venir a trabajar. Uno de Viales necesita 220 pesos. ¿Esto es por día? Por día, por día, claro. Gracias. 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 Gracias.